Me invité a hacer una charla sobre fotografía de aves Y yo lo que menos quise hacer fue una charla técnica de fotografía de aves Lo orienté hacia otro lado, por eso puse también ahí profundizando la mirada Estas son algunas de las últimas fotos que hice Algunas de las que más me gustan también Algunas especies que por ahí, acá en Bariloche, no son tan vistas Para quienes no me conocen, independientemente de la presentación de Gloria Mi nombre es Facundo, soy licenciado en Educación Física Soy fotógrafo de naturaleza, porque me bautizaron así, digamos Porque me gusta la fotografía de naturaleza y la hago constantemente Soy colaborador de proyectos de conservación, en particular del Pato de Torrente Y del Carpintero Gigante Participé de dos libros, de la guía que está ahí en la foto junto a Silvana Y de Argentina Salvaje, que salió hace unos años Que está ahí Pepe también, que también él participó Y ahí están también las páginas y redes sociales Por si alguien quiere entrar a chusmear a ver de qué se trata Ahí están las fotos y las cosas que voy haciendo Y le propongo para empezar a hacer como un mini juego Y tratar de descubrir qué es lo que cambió entre una foto y otra de las que voy a mostrar Por ejemplo, qué cambió entre esta foto Saben todos, ¿no? ¿Qué habés? ¿No es cierto? Sí ¿Presenta Chulini? Y la idea es qué cambió entre esta foto y esta foto Si quieren pueden ir ahí escribiendo y debatiendo en el chat Mismo, qué cambió entre esta foto y esta foto ¿Qué cambió entre esta foto y esta foto? ¿Y qué cambió entre esta foto y esta foto? Y antes de empezar con la charla propiamente dicha Vamos a responder un poquito qué es lo que cambió Obviamente que alguno puede llegar a pensar que cambió el equipo fotográfico Que en parte es cierto Pero lo que más cambió en realidad es el tiempo dedicado a cadáver Las primeras fotos en general son todos encuentros casuales De ir caminando, encontrarlos y sacar una foto Mientras que para la segunda foto hay bastantes, pero bastantes horas De observación de la especie Y de búsqueda del momento, de búsqueda del lugar Y a eso quiero apuntar hoy en la charla Que a no centrarse en el equipo Sino a centrarse en nuestra conexión sobre las aves Y ver qué es lo que vamos a buscar En fotografía de aves Vamos a hablar un poquito del cómo vamos a hacer fotos de aves ¿Cuándo podemos hacer fotos de aves? ¿Dónde podemos hacer fotos de aves? Y para mí lo más importante ¿Para qué vamos a hacer las fotos de aves? Y en búsqueda de la fórmula mágica Mucha gente se queda con que la magia está en un equipo recontra caro Como el que se ve ahí en la foto Ese equipo debe estar alrededor de los 14.000, 15.000 dólares Fácil Y lo que les digo es que no La fórmula mágica no está en el equipo Menos en un equipo tan caro Cada uno va a tener que adaptarse a lo que tiene Y sacarle el jugo Y tratar de hacerlo mejor con lo que tiene Que se pueden lograr muy, muy Cosas muy lindas ¿Por qué y para qué hacer fotos de aves? Podemos hacer registros de especies Como el cabure este Podemos buscar hacer fotos de comportamiento Como el tachurí Tratando de agarrar una larva que flotaba en el agua O podemos hacer fotos con difusión de información Que llega a la conservación Y ahí pongo también fotografía como soporte de observaciones Si se dan cuenta, por ejemplo La Martina pescador, porque es una hembra Tiene un pez apuntando hacia afuera La cabeza del pescado está en dirección contraria al ave Y esto nos demuestra que va a ir a alimentar a los pillones ¿Sí? Porque si trata de comerlo al revés Es probable que se atragante Entonces, bueno La fotografía nos puede servir como soporte de observaciones De cosas que por ahí en el momento no las vemos Y esto nos lleva a ver que hay distintos tipos No solamente de fotografía, sino de fotógrafos No necesariamente nos tenemos que centrar en uno solo Sino que nos podemos pasar por todos, ¿no? Hay registros Esta ave, por ejemplo, es muy difícil de ver en Bariloche y alrededores Entonces para mí fue un simple registro Que es un milano blanco Podemos buscar fotos de acción Como un cóndor volando hacia la cámara Podemos buscar hacer fotos más artísticas En este caso es un tucucere O fotos de comportamiento En este caso es un guala que se iba a comer una trucha Lo que sí no se negocia Hagamos el tipo de foto que hagamos Es el respeto por el ave Que es una foto bastante fuerte Y resume bastante El tema del respeto Muchos seguramente dirán Yo nunca agarré Un ave Y está muy bien Pero hay otras formas también de molestarlas Que no es necesariamente acogotar Como el señor este Y que hay que tratar de evitarlo Y les voy a contar un poquito mi camino Porque obviamente no siempre hice el mismo tipo de fotos Y no lo sigo haciendo Y le puse mi camino y no a evolución Porque considero que evolución tiene que ver con una mejoría Y el camino tiene que ver con qué es lo que elige hacer Cada uno en un momento determinado Yo arranqué en el 2010 El curso de observación de aves con Silvana Y con José Hacíamos salidas de observación de aves grupales A veces me iba yo solo Y la característica era la cantidad De especies por sobre la calidad Y el principal objetivo era reconocer qué es lo que veía Ahí hay dos fotos de los primeros años Esto lo Igual voy a hacer una aclaración A título personal Lo de cantidad por sobre calidad Era ir caminando y decir Bueno, allá hay un flamenco Allá hay un trero Allá hay un kauquén Y también me llevó a cambiar de equipo fotográfico De una camarita chica A una cámara un poquito más grande A partir del 2012 Me pongo a colaborar con Gerardo Cerón En el proyecto de conservación del pato de torrente Y eso me lleva a conocer mucho más Una especie En este caso el pato en sí Una especie muy particular Y cuando uno colabora con biólogos Aprende cosas que no saca de una guía al campo Que rara vez saca de internet Que la información es más o menos la misma siempre Y uno se va empapando en ciertas cuestiones Que exceden la fotografía en sí De hecho con él aprendí que Que la foto era lo último Porque íbamos a hacer otras cuestiones Observaciones Teníamos que recorrer territorios Así que la foto quedaba para el final Después se fue Gerardo De acá de Bariloche Para mí una pérdida importante Para la conservación Y me sumé al proyecto de Valeria Ojeda Que hace 20 años que estudia a los carpinteros Y empecé a recorrer el bosque Mucho, muchas horas Muchos días Con el carpintero como objetivo principal Pero todas las aves del bosque Están involucradas Y ahí pongo también preguntas y respuestas Acerca de las vivencias Porque muchas veces me iba yo solo al bosque Y después me traía un montón de información Que era ir a preguntarle a ella Si es la que sabe Y eso me parece súper importante también Siempre buscar a alguien que sepa más A mí me pasa que muchas personas Me hacen preguntas de cóndores Y muchas de las puedo responder Pero yo tengo muchas preguntas de cóndores Que busco gente que sabe más que yo también Para que me las responda Así que el tema de lida y vuelta Con gente que sabe y gente especialista Me parece súper importante Y el año pasado Pandemia, restricciones El parque nacional Acá en Bariloche estaba cerrado Bueno, habían cerrado todos los del país Y cuando permiten abrir Y salir Y ya no había tantas restricciones Aún con el parque nacional cerrado Yo tenía clases por Zoom Así que tenía mucho tiempo libre Empecé a subir mucho a la montaña A ver cóndores Y eso me llevó a otro tipo de comprensión Que tenía que ver con ir a un lugar Sentarme y pasarme horas 6, 7 horas sentado prácticamente en el mismo lugar Y empezar a disfrutar de la naturaleza Más puro Porque yo pasaba a ser parte del ambiente Entonces los animales seguían haciendo su vida Y la verdad que cada vez que subía Por más que me sentara a las 6, 7 horas en el mismo lugar Pasaban cosas distintas Y uno empieza a cambiar el enfoque Porque cuando empieza con la observación de aves En general se va a caminar Camina muchas horas Persigue bandadas de pajaritos Cuando uno logra sentarse en un lugar Y quedarse quieto Las aves en lugar de irse vienen En lugar de espantarse Interactúan entre ellas cerca O incluso interactúan con nosotros Y pasamos al porqué Y para qué observar aves Y fotografiar Este es un picolesna Que estaba recorriendo un árbol Buscando avesito Claramente no le importó Que yo esté al lado del árbol Estas son algunas de las cosas Que seguramente la mayoría de ustedes ya saben Podemos encontrar aves en todos los ambientes En todas las épocas y climas Nos dan una excusa para viajar Vieron que en la previa se hablaba De ir a Las Lajas De ir a Jujuy Y es una muy linda excusa Conocemos gente Por eso estamos todos acá hoy Es una hermosa mezcla Entre lo relajante Y lo desafiante ¿Y por qué digo esto? Si uno quiere ver cóndores Tiene la parte desafiante De tener que subir a la montaña Y trepar Y tiene lo relajante De sentarse y escucharlos Volar a 5 o 6 metros Aprendemos cosas nuevas Esto es constantemente Ya sea observando otras fotos Observando nuestras propias fotos Para mí Y para mí estas dos cosas Por eso son de las más importantes Podemos colaborar con investigaciones científicas Y la divulgación de conocimientos Y la divulgación de conocimientos para la conservación Si nosotros usamos la foto Para la conservación de las aves Me parece que estamos haciendo Un bien a la humanidad Le estamos dejando algo Así que A quienes hagan fotos Los invito a buscar La forma de poder difundir Para que las aves tengan aún más respeto Del que ya les damos Y no menos importante Obviamente es divertido Tanto hacer fotos Como observarlas Si no Claramente no lo haríamos Requisitos para fotografiar aves Uno Que ya lo hablamos El tema del respeto Si no vamos a tener respeto Ni salgamos de casa Tema paciencia Esto es fundamental Quien se haya sentado A esperar una especie en particular Sabe que Que si la foto no salió Los primeros cinco minutos Es un tema de suerte Pero en general Hay que dedicarle mucho tiempo Hay que estudiar la especie Y no solamente tiene que ver Con las guías de aves Y documentos de internet Sino con el vivo Porque cada individuo Además reacciona De forma distinta Obviamente necesitamos Una cámara de fotos Si queremos hacer Fotos de aves No necesitamos La supercámara Como habíamos visto En una de las diapositivas Anteriores Obviamente que va a determinar El tipo de foto Que podemos hacer Pero con tener una pequeña cámara Ya podemos empezar Necesitamos la humildad Para hacer una foto Presentarla Y que alguien nos diga Que esa foto es un desastre Que me ha pasado Que me ha pasado Obviamente Y me sigue pasando A veces O que me dicen La verdad No me llama No me gusta Y está muy bien Y hay que aceptarlo Porque si no Uno se queda Con lo que quiere Que está haciendo bien Y esto es por ahí La única gran contra Que tiene Hay que dedicarle Tiempo Y sobre todo Plata Porque aún si no Tenemos una cámara fotográfica Hay que gastar En combustible En vehículo Y demás cuestiones Para por lo menos Llegar al lugar Para ver las aves Si salimos a ver aves No usar perfumes Porque obviamente La gran mayoría Tiene un muy buen El olfato Y se van a ir Se van a espantar En lo posible La ropa camuflada No necesariamente La de los cazadores Pero tampoco salir Con una campera naranja En medio de la nieve No llevar música Ni andar a los gritos Parece una obviedad Pero hay grupos Que salen a observar aves Y andan a los gritos Y obviamente Las aves se van Y de hecho Hace poquito Leí un estudio Donde en Estados Unidos Reproducían poemas Con un parlante Y O sea que No eran gritos No era nada Por ahí agresivo Y sin embargo Notaron que La fauna en general Huía Y en particular Los depredadores No llevar mascotas Grupos Yo diría que Si queremos hacer Buenas fotos Tres Sería el máximo Si vamos entre muchos Obviamente Llegamos al lugar Y nos dividimos Pero Si vamos en grandes grupos Lo más probable Es que tengamos que Observar aves Con binoculares Desde muy lejos Y nos terminamos Perdiendo un montón De cosas Y eso lleva También No a esto Al turismo Masivo Con la foto Que habíamos visto Antes Esto es en Chile En un mirador De cóndares Que hay allá Pero es un juvenil Tiene las alas abiertas Porque obviamente Es una forma De hacerse más grande Y tratar de intimidar A un grupo de gente Que no le interesa Fíjense la cantidad De celulares Que hay ahí Incluso Hay gente Haciendo otro tipo De fotos Que no es Al bicho Y esa es otra Gran discusión La cantidad de gente Que va a lugares lindos Donde hay especies En peligro de extinción Y que van solamente Hacerse selfies Entonces yo me pregunto Si más que turismo masivo No es turismo invasivo Por eso también Me enojo Cuando Cuando se meten A la buitrera Por campos Privados La buitrera Acá en Mariloche No es un campo Que esté abierto Al público Y hay mucha gente Invitando a entrar A la buitrera Por otros campos Linderos Y es gente Que va a hacerse selfies Y es un lugar Súper importante Para los cóndores Que la verdad Tiene su particularidad Y acá viene como Una pregunta Que se tiene que hacer Cada uno de ustedes No hay una respuesta Correcta Y tiene que ver Con si elegimos El lugar O si elegimos El ave Que queremos fotografiar O si vamos a ver Que onda Que aparece O si buscamos Alguna especie O algo en particular Obviamente Cada pregunta Tiene su respuesta Lo que si no podemos Por ejemplo Decir Bueno vamos a ver Que onda No sé Voy a buscar Un pato de torrente Me voy a Nilinco Y me voy a en Enero Que hay Doscientas mil personas Caminando por cualquier lado Obviamente No lo voy a encontrar Y si busco Que se yo Un momento en particular Un animal Anidando Y lo busco En diciembre En julio Ahora Tampoco lo voy a encontrar Porque no es época Para anidar ¿Para qué vamos a hacer Las fotos de aves? Esto también me parece importante ¿Lo vamos a hacer Para registro personal? ¿Lo vamos a hacer Para un registro Para un estudio? Estoy buscando Simplemente arte Que hay mucho de eso ¿Busco seguidores Y me gusta De redes sociales Y la aprobación Del aplauso virtual? ¿Busco la foto Para hacer divulgación Para la conservación? Esta es una pregunta Que cada uno Se tiene que hacer Ninguna de estas respuestas Es buena o mala O mejor dicho Ninguna es mala Lo que sí es malo Es el método Para lograrlo Si nosotros Para cualquiera De este tipo de fotos Vamos a molestar Al ave Está mal Y acá viene Como un pequeño tip Que dice Si yo Le hago una foto A un ave Y el ave Continúa con su rutina No tiene modificación Y además Yo me voy Y el ave Sigue ahí Actúe bien Ahora Si yo lo voy a hacer La foto Y empiezo a vocalizar Por ejemplo El tero Que se pone A gritar Porque tiene Los huevitos cerca Un pato de torrente Que te empieza A cabecear Un pato Barcino O un pato Que empiezan A hacerse Los lastimados Y vemos Que por atrás Se escapa La hebra Con los pichones Si le voy A hacer fotos A un grupo De flamencos Y se van volando Bueno Todas esas cosas Son signos De que hice Algo que está mal Y esta es una foto Del 2010 Recién empezaba yo Con esto Yo para hacer Esta foto En su momento Me trepé a un árbol No al mismo árbol Del tubuque Me trepé al árbol De al lado Le hice la foto Me fui Y el tubuque Se quedó ahí Entonces Según Como lo veo yo Al ave nunca estresé Éramos dos personas Una abajo del árbol Que me había lanzado La cámara Y yo El bicho Nunca vocalizó Nos miró un ratito Nos fuimos Y él se quedó Ahí tranquilo Pebe pregunta Si es una suelta De cóndor Puede ser Que sea una suelta De cóndor La de Chile Sin embargo La gente Lo acorraló No se ve Jaulón Así que Dudo que Sea suelta En general Cuando hay suelta Se ve el jaulón Están todas las personas Que lo sueltan Alrededor Y los que observan Detrás Así que Dudo que sea una suelta Y aún Si fuera una suelta No hay respeto Por el ave Claramente Bueno Tenemos Distintos tipos De fotografías De aves También De los cuales Vamos a hablar No solo Pero tenemos Los de tipo cacería Que es el que vamos A hablar Porque es el que hago yo El hide Que es de ocultarse En algún lugar El hidro hide Que si alguien lo vio Es de meterse En una laguna Camuflado también Alta velocidad Que tiene que ver Con Con un multitud De flashes Y el comedero Posadero Que lo usan Muchos también Que es ponerle Unas semillitas Y bueno Vienen las aves Y se sacan ahí Estos son algunos ejemplos De fotos que bajé De internet Estos son Fíjense que Atrás se ven Los lentes De las cámaras Asomados Preparan todo un set Les ponen comida Bajan las aves Y desde el escondite Les sacan fotos Esto es alta velocidad Se pone un fondo Ficticio Se ponen flores Se ponen bebederos Se ponen flashes Y así salen Las fotos De los picaflores El hidro hide Que es el escondite Para lagunas Que se ve ahí al fondo En general las aves Se logran muy buenos Acertamientos Porque las aves No te dan bolilla Nunca lo probé Y cacería Que es lo que Solemos hacer nosotros Que es salir A buscar al ave En su propio ambiente Y acá hay una pregunta Bastante interesante Que es ¿Qué hago? ¿Camino o espero al ave? Y en este caso Yo les diría Que en ese orden Primero hay que caminar Para llegar a donde esté el ave Y una vez que sabemos Dónde está el ave Bueno, sentarse Permitirle que se acostumbre A nosotros Y de esa forma Se generan un montón De cuestiones Distintas A que si nosotros Andamos persiguiendo Todo el tiempo al ave Una vuelta Por ejemplo Me senté En Lago Hermoso Y había un Quetro volador Que Yo me senté Solamente me senté Estaba solo en la playa Y se empezó a acercar De chusma nomás Mientras que si seguramente Yo andaba corriendo Por la playa Se hubiese volado Al otro lado del lago Esta es una foto Por ejemplo Con Esta foto está sacada Con celular No es una cámara De fotos Es la del celular Y de hecho Mi celular es bastante malo Es un matamico juvenil Son sumamente confiados Fue un día que yo estaba solo Un día horrible En la montaña Mucho viento Había nebiscado incluso Y el animal este Bajó de la montaña Todo vuelo Se me posó en un brazo Y después Bueno Yo me senté Y estuvo ahí alrededor mío Un rato Después se volvió a ir Así que Fotos con celulares Podemos hacer Necesitamos obviamente De que pasen estas cosas De que el bicho Venga al lado nuestro Pero Se puede La parte técnica Que por ahí Para algunos Es más importante Para algunos Es aburrido Pero es Extremadamente necesario Es algo que hagamos La foto con el celular Y por qué es necesario Porque si nosotros No conocemos nuestra cámara No podemos lograr La foto que queremos En automático Olvídense Porque la cámara Interpreta básicamente Lo que quiere Entonces nosotros Necesitamos saber Cuáles son las capacidades De nuestro equipo Desde Qué distancia focal Alcanza La distancia focal Para el que no sepa Entre comillas Vendría a ser como el zoom ¿No? Cuanto más zoom Mayor distancia focal Entonces mayor acercamiento Rendimiento ISO Que tiene que ver Con la sensibilidad Del sensor A mucha o poca luz La calidad En distintas aperturas La famosa letra F Con los numeritos raros Esa es la apertura ¿Dónde tiene las opciones? ¿Y para qué sirven? Esto también es importante Y tener el manual Porque si nosotros Estamos en el campo Y de repente Uy, necesito más luz ¿Cómo hago? Bueno Subir el ISO ¿Y dónde está? Y no sé Es tu cámara Tenés que saberlo Y cuanto más automatizado Lo tengas Mejor porque perdés Menos tiempo Es importante también Saber cómo se combinan Las opciones Y qué resultados dan Porque en el campo No hay tiempo De andar probando Nos podemos perder fotos Por hacer eso Y por último La edición Y la presentación De la foto Que no es menos importante Y ahora Después vamos a ver Algunos ejemplos Pero las fotos Realmente hay que revelarlas Hay que editarlas En mi caso particular No me gusta hacer Grandes cambios De lo que vi Con respecto a la foto final Pero no es lo mismo Lo que uno ve Que lo que la cámara Logra captar Y acá hay un ejemplo Dos ejemplos en realidad De un carpintero Gigante hembra Que estaba picoteando Y tenemos dos configuraciones Totalmente distintas Del mismo momento Con dos resultados distintos Entonces tenemos A la izquierda Una foto donde se intentó Congelar al ave Donde se le vieron bien Todos los detalles De las plumas Ahí les dejé Los datos De la foto El ISO La velocidad La apertura Y la distancia focal Abajo para arriba Y a la derecha Hay una foto Totalmente distinta Con otros parámetros Fíjense Tiene menos ISO Mucha menos velocidad Donde yo lo que quería Era captar un poquito Del movimiento del ave Golpeando el tronco Y mostrar además Cómo la cola Siempre se habla De que la cola Del carpintero Es el tercer apoyo Bueno Fíjense que está Todo en movimiento Menos las patas Y la cola Que realmente Forman un tripo De contra el tronco Y lo mantienen estable Entonces uno dice Bueno ¿Qué tipo de foto Quiero hacerla ¿De la izquierda O la de la derecha? Si nosotros ponemos En automático Probablemente no salga Ninguna de las dos Entonces es necesario Saber Con qué cámara cuento Cómo funciona Esa cámara Para poder Anticipar El resultado De la foto Tenemos que preguntarnos También Si lo que busco Es un primer plano Como este De un cóndor Volando Para los que sepan Algo de fotografía Esta es un cuadro Completo Sin inferior No tiene recorte La foto salió así Porque el bicho Realmente me pasó Muy cerca No me pasó Cerca de casualidad Tiene un montón De horas de estudio De dónde sentarme Para que pase Realmente cerca Y yo lo que buscaba Era con esta foto Un primer plano Quería enganchar La cabeza De un cóndor Macho en este caso En vuelo Que él no Pero bueno Busqué eso Pero también Uno puede buscar Una foto Con Otro estilo Para mostrar El ambiente Donde viven Grandes montañas Ahí tenemos El tronador De fondo El lago En el huay huapi Y no tiene nada Que ver una foto Con la otra O sea Acá digo Qué lindo El fondo Que es lago No se nota Y acá Y acá Sí se nota Todo el ambiente Me puedo preguntar Si lo que busco Es un resultado Más artístico Esta foto Salió también así De la cámara Porque lo que se buscaba Era Que resalten Más que nada Las partes blancas Del cóndor Entonces todo el resto Quedó bastante oscuro Y esto nos lleva También a preguntarnos Las reglas de composición Y de exposición ¿Las usamos o no las usamos? Y ahí está el ejemplo De la regla De los tercios Que siempre se dice Que sobre Las líneas Debería estar el sujeto Porque Llamó más la atención Y demás Y yo lo que digo Es que sí Y que no O sea Hay que conocerlas Hay que saber De qué se tratan Hay que probarlas Y una vez que las conocemos Ya podemos empezar A jugar y a decir Bueno Esta foto Yo la voy a armar De forma distinta Porque busco otra cosa Y acá hay algunos ejemplos Un Cauquen real Si se fijan La regla de los tercios Está sobre Una de las De las verticales De la derecha Los dos puntos de interés Están en las intersecciones Tiene espacio O sea La foto Deja espacio Hacia donde mire el ave Y después Tenemos una foto Como esta Donde Rompemos con todo Porque La cabeza Del carpintero Está mirando Hacia afuera Del cuadro Pero yo lo que quería Era mostrar Todo el tronco No me interesaba Dejar mucho aire limpio Me parece Que él no sumaba Entonces Mi intención fue esta Después les puede gustar O no Pero era lo que yo quería Y en fotografía de aves Uno tiene que llegar A la foto Que uno quiere Independientemente Si al resto Le gusta o no Le gusta Y después Tenemos esto También La foto Buscada Contra la foto Inesperada ¿Cuál creen De las dos Que fue la foto Esperada Y cuál La foto Inesperada Se pueden animar Ahí me dicen La inesperada La de la derecha La de los cóndores Bueno Les voy a contar Que en realidad Fue exactamente Al revés La de la derecha Era la foto Esperada Y la de la izquierda Fue la inesperada La de la derecha Es un pichón cóndor Con la madre Que le hicimos El seguimiento Hace un par de años Con unos amigos Y estábamos Estábamos Con el pichón Sabíamos a qué hora Llegaba la madre Alimentarlo Después llegó el padre También estaba Toda la familia Y estábamos esperando Y se pusieron A mimosear Entre ellos Con lo cual Al ser una foto Esperada Nosotros pudimos Configurar la cámara En el momento Y hacer todas Las pruebas necesarias Para lograr Realmente El resultado Que queríamos Mientras que La foto De la izquierda Yo estaba Caminando por el bosque De hecho Había Buscar Cartinteros Y me crucé Con las gachañas Comiendo ahí En una lenga Y volvemos A esto Conocer Las capacidades De nuestro equipo Fotográfico Si nosotros Nos encontramos Con una situación Inesperada Como en este caso La de la izquierda Tenemos que saber Rápidamente Cómo configurar La cámara Para llegar Al resultado Esperado No tenemos Tanto tiempo Como me pasó En la derecha De probar Distintas configuraciones Y ver El resultado En el momento El lugar De la foto De la derecha Saliendo Para el step Acá Cerca de Bariloche Seguimos Con el tema De profundizar La mirada Y de repente Pasan estas cosas Uno está Esperando a los cóndores Y aparece Un gacho Con una lagartija La trae Muy cerca Mío O sea Esto es una foto Inesperada Porque yo estaba Esperando a los cóndores Resulta que La publiqué Hace No mucho Y me escribieron Dos chicos Creo que Acá de Bariloche Diciéndome Que ellos Estudian Lagartijas Y me empezaron A hacer una serie De preguntas Para poder Identificar A lagartija Entonces Bueno Interactuando Con ellos Está toda la conversación En la publicación En Facebook Yo les pregunté Qué necesitaban Hasta que La terminaron Identificando Se llama Lagartija De cola larga Y Y entonces Uno dice Bueno ¿Por qué Esto de Profundizar La mirada? Porque si yo Si yo No tenía La foto Yo llego A mi casa Y yo digo Vi un gaucho Comiéndose Una lagartija Hoy Puedo decir Que es una lagartija De cola larga Que no es lo mismo Mismo que después Me puse a buscar Otras fotos Y tengo un halconcito Colorado Comiéndose Un gecko Y son cosas Distintas Y está buenísimo Porque además Nos ayuda a aprender Sobre otras especies Que interactúan De una forma u otra Con las aves Esta es otra foto Donde Uno siempre Dice que el principal Alimento De los carpinteros Son las larvas Silófagas Y una cosa Es decirlo Y otra cosa Es poder ver Cuando el carpintero Se está por comer una No solamente El color Sino también El tamaño La forma Son fotos Que nos aportan Mucho a la teoría O cosas que rompen La teoría Estar caminando Por el bosque Y encontrarse Con un comecebo Que se come Una chaqueta amarilla Las chaquetas Acá en el barrioche Las odiamos Son carnívoras Son molestas Hay muchas El comecebo Tiene Un pico semillero Y realmente Encontrarme Un comecebo Comiéndose Una chaqueta Es algo Como Menos Curioso Por lo menos Es curioso Y está buenísimo Poder mostrarlo Y esta es la foto De un De un wet Saliendo del nido Lo que se lleva Es el saco fecal Los pichones Cuando están Adentro de los nidos En huecos Hacen Caca Dentro de unas Bolsitas especiales Que los padres Constantemente Se llevan del nido Esto es una De esas bolsitas Porque si no Obviamente El nido Queda todo sucio Adentro Fíjense Que Tiene Tienen Maderitas Pegadas Que es del Fondo del nido Y entonces También Como la foto Hace de soporte A las observaciones Y nos permite Ganar en detalle De la observación Y bueno Algunos consejos Prácticos Para salir al campo Cuando salir Me parece Me parece que es Importante Evaluar La salida En función De lo que Queremos lograr Podemos Obviamente Salir Así nomás Pero La foto Si sale Va a ser De casualidad En general Temprano A la mañana Hay mayor Movimiento A excepción Obviamente Como dice ahí Si hace mucho Frío Si hace mucho Frío Hay veces Que las aves Hasta después Del mediodía No activan Y días De mucho Viento No son Recomendables Pero Como pongo ahí abajo También Hay excepciones Por ejemplo Días de muchas aves De mucho viento Las aves chiquitas No van a salir Ahora A los cóndores Les encanta Entonces Si uno quiere A ver cóndores Un día De muchísimo Viento Uno se puede Estar cayendo De la cantidad De viento Que hay Que el cóndor Va a estar Feliz Manteniéndose En el lugar Volando Porque les encanta Según el clima Decíamos que un día Mucho viento No es recomendable Bueno Un día de poco viento Podemos encontrar Aves más chiquitas Buscando alimento Como por ejemplo Este tachurí Un día De nevada Que por ahí Uno dice No me quedo en casa Tomando más té Se logran Ambientes Y fotos Mucho más lindos O por lo menos Distintas ¿No? Este es Este es el papá Del pichón Que vieron En la otra foto Se había largado A nevar Y Nos regaló Un ambiente Muy muy particular Días nublados Son muy buenos Para fotos Porque Emparejan la luz Imagínate Un cóndor Teniendo negro Y blanco Cuando hay luz Lo que pasa Es que La cámara No llega A adaptar Los dos bien Entonces O nos queda Muy oscura O nos queda Muy clarita Y fíjense Que en un día Nublado Logramos detalle Tanto en los negros Como en los blancos Esto ya es una cuestión Mucho más técnica Pero ver Ver el detalle En la parte blanca En la parte blanca De las alas Del cóndor Y en la parte negra Todo al mismo tiempo No lo vamos a lograr Un día De sol Claramente Ahora Un día De sol La mamá El pichón Que les mostré En la otra foto Es otro día Si quieren saber Estaba aproximadamente A cuatro metros y medio De la madre Al lado Estaba el pichón Y un día de sol Nos permite esto Ver muchísimos detalles Desde las líneas Del pico Como está rayado La manchita Esa del ojo Que es muy característica De esta hembra Las arrugas Los colores Que muchas veces Uno cree que el cóndor No tiene colores Y tiene bastantes colores El tema de la estación Si nosotros queremos Esta es una pichona De hace tres años ya Tuve la suerte De poder bautizarla Yo creo que fue La primera pichona Que bauticé Me pasé Horas y horas Interactuando Con ella Porque me sentaba Cerca del nido Y hablábamos Pero bueno Cuestión que si uno Quiere hacer este tipo De fotos Hay una estación Específica Del año Donde pasa Antes están anidando Antes no hay nido Si quiero esta foto Tiene que ser En una época Específica Una lógica Cantando Estas fotos En general Se dan más En primavera También No porque no canten En nuestra época Sino porque Es un tanto Más bien Territorial Y fíjense Que además Esta foto Con esto De profundizar La observación Uno lo descubre Después en la casa El detalle Del paladar De la parte Superior Del pico Como está cerrado No sé si llegan A verlo Tiene como si fueran Unos dientecitos Que uno Con unos Largavistas No lo llega Lo tiene que ver Después en la computadora Y son un montón De detalles Que los descubrís Después Otra foto Que tiene que ver Con la estación Las famosas Carchañas Que bajan Acá a la ciudad Cuando Cuando viene El mal clima O cuando dicen Que viene El mal clima Esta foto Está sacada Acá en el centro En uno De los Orbus Que tanto Tiene nuestra ciudad Y también Si nosotros Si esta foto La que tenemos En enero No la vamos a lograr La foto es ahora Si el fin De nieva Como dicen Que va a nevar Capaz que el lunes Enganchamos Alguna bandadita Acá en el centro Y podemos hacer Alguna foto De este estilo Y volviendo También a esto De profundizar La observación Fíjense Como usando La lengua Y el pico Lo único Que comen Es el interior ¿No? El sorbus No lo tragan Entero Y algunos momentos Críticos Para las aves ¿No? Esto La foto Es de un cachudito Bebé En el mío De ese Hay tres cachuditos En la foto Se llega a ver Uno solo Los cachuditos Son sumamente Chiquitos Entonces Hay momentos Críticos Donde Tenemos que tener Más cuidado A la hora De hacer fotos Que tiene que ver Obviamente Con la nidificación Con la alimentación De los pichones Una vez que el pichón Salió del nido En general Los primeros días O no vuelan O vuelan Extremadamente mal Y si nosotros Los molestamos Se pueden asustar Se pueden golpear Contra una rama Se lastiman Y chau No sobreviven Bueno Ahí dice Sin capacidad Para escaparse Esto también Tiene que ver Con Con aves acuáticas Por ejemplo Los patos de torrente Los pichones De los patos de torrente No vuelan Obviamente Y no solamente No vuelan Sino que les cuesta Mucho Ir contra la corriente Y sobre todo Subir piedras Y los padres Se desesperan A veces Entonces Son momentos críticos Igual que los periodos De descanso O de migración De aves Donde hay que tener Más cuidado Todo este listado ¿Significa que no se puede Hacer fotos? No El tema es Cómo vamos a hacer La foto Qué es lo que vamos A hacer nosotros Con respecto al aves Si nosotros Por ejemplo El nido este Del cachudito Estaba al alcance De la mano Si quería Lo sacaba con la mano Lo encontramos Con un coli Que anda por ahí Conectada Yo volví otro día Puse el trípode Y me quedé quieto Con quedarme quieto Los padres Iban y venían Sin ningún problema Porque no andaban Molestándolos Entonces Iban, alimentaban Se llevaban Los saquitos fecales También Entonces Yo considero Que no molesté A la semana Los tres pichoncitos Habían abandonado El nido Ahora Si yo Me meto Si somos 50 personas Rodeando el arbusto Donde estaba Y claramente Los pichoncitos esos No van a sobrevivir Algunas recomendaciones Tratar de estar A la altura del ave A veces O nos da fiaca O nos cuesta O no tenemos ganas De Por ejemplo Si un ave está en el piso Tirarnos cuerpo a tierra Pero la realidad Es que si nos tiramos Cuerpo a tierra A un ave que está en el piso La foto va a salir mejor Si hay sol Tratar de que esté de espalda O salir en días nublados Y hay un asterisco Que en realidad Tiene que ver Con el tipo de foto Que buscamos Si yo quiero buscar Un contraluz Claramente No puedo tener El sol a las espaldas Pero Por ejemplo Para la foto del cóndor Yo tenía el sol A la espalda Y me permitía Verle bien los colores Buscar fondos oscuros Y lejanos Nos permite resaltar El ave Permite que la cámara No se quede Buscando Dónde hacer foco Y en general La exposición Va a quedar mejor Va a lograr Mejores detalles En el ave Siempre y cuando Lo que busque Son los detalles Del ave Y no la silueta Y el otro cielo Que trae el sol Del mediodía De verano Que es sumamente Vertical Y nos genera Unas sombras Bastante feas Para todas las aves Y que hace que la foto O salga mal O termine siendo fea Directamente Estos son algunos ejemplos Estos son los papis Del pichón Estaba obviamente A la misma altura Tenía un fondo lejano Entonces Me permitió Hacer que Que la foto Tenga Un buen nivel De detalle Además estaba nublado Entonces fíjense Que No hay grandes contrastes De luces y sombras Y eso también ayuda A mi en particular No me gustan mucho Las fotos Con fondo de cielo Pero hay veces Que no queda otra Esto es un gavilán Ceniciento hembra En general Los vamos a ver Pasar Así Bajito Por arriba nuestro Así que bueno Hay fotos Que no las podemos elegir Esto es un Cóndor Una hembra juvenil Que al contrario De la otra Venía volando Desde abajo Yo estaba en un punto alto Son distintos ejemplos A mi las tres fotos Obviamente me gustan A veces hay que adaptarse A las situaciones No se puede elegir Y tenemos esto Que la distancia Del sujeto Nos permite Distintas cosas Si uno está más cerca Tenemos más detalles Del ave Si está más lejos Tenemos más ambiente Y ahí lo que ve Es que la distancia Puede ser física O focal Y ahora vamos a ver El ejemplo Yo en esta foto Estoy cerca del cóndor Pero además Estoy usando Una focal larga Traducido Mucho zoom Entonces me permite Tener muchos detalles Del ave No se sabe Dónde está el ave Porque el fondo Es totalmente desenfocado Pero Puedo ver incluso La membrana Nictitante Del ojo Que es la que usan Ellos para Para poder No se escuchó un ruido Bueno Y después tenemos Una foto como esta Donde también Estoy muy cerca Del ave Si Fíjense La sombra Del ala Pero donde estoy usando Otro tipo de focal Mucho más abierta Tiene que ver más Con un angular Y que me permite Incluir El ambiente Eso se puede traducir Obviamente A la distancia En la que estemos nosotros Si solamente Vamos a usar Focales largas Mucho zoom Bueno Me pongo más lejos Y vamos a hablar también Algunas recomendaciones Para hablarles En vuelo Que son las más difíciles El visor óptico Es sumamente Importante El visor óptico Es el que tiene Las cámaras Para poner el ojo Si ustedes tienen Las famosas Super zoom Pero que no tiene Para poner el ojo Y tiene solamente La pantallita Va a ser Prácticamente imposible Agarrar una Vembuela La velocidad La velocidad De obturación Tiene que ser Alta Para poder congelar Nos podemos ayudar Con un trípode O apoyando la cámara De alguna forma Utilizar el enfoque Continuo Estas son cosas Muy técnicas Que bueno Quien Busque hacer Algún tipo De foto De este estilo Y sepa más o menos De lo que hablo Lo va a entender Quien no lo entienda Lo podemos charlar Otro día Si quieren Se puede Variar Entre puntos De enfoque Único Y múltiple Si el fondo Es parejo Y está lejos Al igual que El otro tipo De foto Va a ser más fácil Para la cámara Hacer foco Y que salga bien Me ha pasado De tratar De hacerle fotos A cóndores Que pasan Muy cerca De una piedra Y a la cámara A veces le cuesta Y me hace foco En la piedra Obviamente Los fondos oscuros De vuelta Ayuda a mejorar La exposición Del ave Y cuanto más Grande sea Y tenga un vuelo Más lineal Más fácil Va a ser Porque lo podemos Seguir con la cámara Tenemos Fotos de cóndores Que por más Que vayan rápido A veces realmente Levantan mucha velocidad Pero no andan Cambiando dirección Constantemente Entonces es más fácil Hacerle fotos Ahí abajo Están todos los Parámetros Usados en la foto Para quien quiera saber La cámara El lente El tipo de medición Y su apertura Velocidad Y compensación Acá hay otro ejemplo Con un ave Muchísimo más rápida Que es un halcón Piedriño No solamente Es más rápida Sino que Cambia de dirección Mucho más rápido De lo que lo puede hacer Un cóndor Fíjense que La velocidad Fue Bastante más alta Pasamos de 1.640 A 1.3200 Una golondrina Creo que es la única Foto de golondrina Que logré Los que Hayan visto A la golondrina Es volar Saben que son Prácticamente imposibles Porque Tienen vuelo cortado Cambian todo el tiempo De dirección Esa es una golondrina Negra Por más que se vea Azulada Se llama Son sumamente Difíciles De fotografiar Y necesitamos Obviamente Velocidades altas Para sacar Fotografía Documental Esto también Me parece Súper importante Permite La Identificación De especies O individuos Muestran comportamientos Denuncias Problemas Y les interesa Mucho Tanto a la comunidad Científica Como a parques Nacionales Y otras instituciones Acá hay tres ejemplos Tenemos Una carpintera Que está anillada Una Compartiendo la foto Diciendo Donde la encontró El color Del anillo Y demás En este caso Valeria Que es la que tiene Todos los registros Puede saber A qué individuos Le pertenece Quién es Digamos Esa carpintera La foto La foto La foto de la derecha Yo hice fotos Empecé a preguntar No sabía De qué se trataba Se llaman Jecos De Darwin Y después Bueno Empezaron A pedir Más datos Porque Al parecer No hay tantos Y Hay un grupo Especializado También En investigarlos Y abajo Se ve una parejita De pato de torrente Que en este caso Tiene La foto Muestra tres cosas Que son importantes La primera Obviamente Hay una pareja Que interesa Al parque Saber dónde está La segunda Es que tiene Doble anillo Entonces eso Ayuda a saber Qué individuo Y la tercera No sé si llegan a ver El anillo Verde De la pata derecha Del macho Es un anillo Biodegradable Pero resulta Que esos anillos Biodegradables Se rompían De un solo lado Se les deslizaban A los patos Y les atrapaban El pie La pata Y en este caso El anillo Se había roto Y le estaba Apretando La pata derecha Así que era necesario Que intervenga Parque Que lo vuelva A atrapar El pato Y que le quite Le remueva ese anillo Para que no se termine De lastimar Entonces fíjense Como una sola foto Que parece Una foto registro Termina aportándonos Un montón de datos Que obviamente Tiene que llegar A la persona Correcta Para que sirva Si yo la foto Esta la subo Al Instagram Y nada más No va A servir Tanto Como si yo agarre Y me comunico Con el área De conservación De parques nacionales Y le digo Miren Encontré una pareja así Y encima El macho Tiene un problema Estos son consejos Generales De fotografía Antes de salir Al campo Revisar Que tengamos La cámara La batería Cargada Y que esté En la cámara Me ha pasado De salir De tratar De sacar Una foto Y darme cuenta Que me había dejado La batería En casa El tema De la memoria Que esté libre O que por lo menos Tenga espacio Hoy en día Hay memorias Muy grandes Y en general No nos vamos A quedar Así en espacio Pero bueno Está bueno Revisarlo Y esto de ajustar Los parámetros De antemano Y sobre todo Si hacemos Fotos de A No va A salir En auto Por ejemplo Quiero ir en auto A una laguna Y yo sé Que en el medio Me puedo cruzar Un ave Si yo no tengo Bien ajustada La cámara De antemano Y estoy esperando A llegar A la laguna Me puedo perder Fotos en el medio Entonces Está bueno Hacer una mínima Configuración En casa Antes de salir Para no tener Que andar Cambiando los parámetros En el momento Si usamos Filtros Limpiarlos En casa Esto De probar La velocidad Obviamente Dependiendo De la foto Que queremos Hacer Tenemos que Probar La velocidad De la cámara En general Velocidades más altas Nos van a permitir Congelar Un ave Por más que esté Quieta Y lograr Mayor detalle Y es preferible Esto también es importante Una foto con ruido A una foto movida Las cámaras Tienen La posibilidad De modificar El valor ISO Que es la sensibilidad Del sensor Y cuando Tenemos poca luz Muchas veces No queremos Subir El ISO Porque decimos Que nos va a quedar Con mucho ruido Pero hoy en día Es más fácil Quitarle el ruido A una foto Que Hacer que una foto Que salió movida Quede bien Así que Tenerle miedo A subirle el ISO Que siempre Se puede recuperar Y ya llegando Al final El tema Del revelado Y de edición De las fotos Estos son Algunas de las Cosas que nos Permiten Revelar Y editar Una foto Reempadrar Y recortarla Enderezarla Ahora vamos a ver Algunos ejemplos De recuperar Información De luces Y sombras Ajustar el enfoque Para que salga Más nítida El tema Del color Firmarla Para que Después cuando La subimos A internet Y alguien La comparte Sepa que Es nuestra Este es un ejemplo De reencuadre Y recorte Si En general Las aves Se andan moviendo Mucho Y nosotros No logramos Hacer un encuadre Perfecto De entrada Entonces En general Lo que se recomienda Es dejar Un poquito De espacio En la foto Para donde Está mirando El ave Este es un ejemplo Este es el papá De los pichoncitos Que vieron En la otra foto O la mamá Realmente No sé cuál De los dos Pero bueno Es uno de los padres La foto Obviamente En la original El cachudito Está en el medio Y yo lo que hice Fue recortarla Para que quede Un poquito mejor El tema De enderezar Sobre todo Cuando hay agua O horizonte Si se fijan En la foto A la izquierda Está levemente Caída Del lado derecho Pareciera como que Los patos Van hacia arriba Y corrigiéndola La foto No es buena Pero si encima Está tosida Menos buena Va a ser Así que Una leve edición Nos permite eso Y el revelado Esto de Recuperar luces Y sombras Esto es una foto Una de las últimas Fotos de cóndores Que hice Tenemos un cóndor Y al fondo El tronador Si yo la foto Esta La hacía En formato JPG Que es el Que trae La mayoría De las cámaras Por defecto Me iba a quedar Así El tronador Prácticamente No se ve Y después De evitarla De pasarla Por Photoshop Uno logra Recuperar Información Del tronador Del cielo Uno puede Reencuadrar La foto Para que el cóndor Quede un poquito Más entrado No pierdo Detalle En el cóndor Si yo esta foto La sacaba En automático Como hay mucho Blanco La cámara Me iba a tirar Una velocidad Tan alta Que el cóndor Me iba a quedar Sin detalle Y sin embargo Me quedó Con detalle Porque de antemano Yo busqué La configuración Adecuada Para lograr Después de una edición Tener detalle En toda la foto Por eso es importante Conocer la cámara Y por eso Para mí también Es importante El tema De la edición Un contraste De nieve Con un bicho Negro Es sumamente Difícil Y la única Forma Es editándola Después Y nos quedan Resultados Vindos Y creo que también Esto es importante Por más que nos guste Hacer fotografía De aves Me parece que lo importante Es poder bajar la cámara Y disfrutar del momento Este es mi abuelo Fíjense que tenía la cámara Pero la tiene en la mano Estaba mirando Los Amankai Una de las últimas veces Que me vino a visitar Muchas veces Uno Sale a hacer Observación de aves O fotografía de aves Y ve todo A través de Un vidrio Y a veces Hay que bajar la cámara Hay que bajar los binoculares Y simplemente disfrutar Del momento Que incluso Por ejemplo Acá este día Acá hay un solo condo Pero ese día Me pasaron alrededor De 30 Volando cerca Y en el momento Que bajé la cámara Fue donde realmente Más lo disfruté Era una locura La sensación esa Realmente Así que Los invito A bajar la cámara Y finalmente Les agradezco A todos los que se conectaron La paciencia Las ganas De contestar Ahí en el chat Y bueno Cualquier cosa Me pueden preguntar